¿Listos? ¡A! Gerencia para todos te ayuda... Gerencia para todos te ayuda a construir tu máquina financiera. Para ello es necesario que determines cuál es tu nivel de gasto. Después, elabora un presupuesto y examina cuáles son tus habilidades personales para que puedas ofrecer un emprendimiento útil a la comunidad. Eso sí, debes elaborar un riguroso plan de negocios para servir mejor a tus públicos. Así podrás construir tu máquina financiera. Ok. ¿Quedó? Lo mismo que me dijiste en un minuto, me lo dijiste aquí. Yo fijo mucho más rápido. Está bien, déjame buscar la otra chuleta.